Me preguntaba Nicolás si había alguna experiencia que había sido importante para mi trabajo pedagógico de juego, sobre el juego. Y yo creo que siempre todas las experiencias de niña fueron importantes, pero las básicas fueron los domingos a la mañana cuando con mis hermanas usábamos las sábanas, que era el único día que mi mamá nos dejaba usarlas, para disfrazarnos y jugar a princesas, a reinas, a todas esas cosas tradicionales de los cuentos.